Hola a todos En este vídeo voy a enseñaros como Como conseguir Más habilidades O conseguir todas las habilidades Con un personaje Por ejemplo yo acabo de matar ahora a Healok Que es el primer miniboss que tienes que matar Antes de entrar en el campamento Y ahora es cuando elijo mi recompensa Voy a elegir esta Me la quedo Vale Pues completada Salimos para aquí Logueamos Creamos De llamarlo como te da la gana Cogí la gema roja Como recompensa Joder si que tarde Vale Hay tiempo que perder Vale Mátalo ahí Mátalo bien matado Vale Equipamos la gema Y vamos a ir Por la zona del agua Que es donde menos bichos vamos a encontrar Para ahorrarnos tiempo E ir a por Healok Directamente Bueno Bueno soy feo que está vivo Ah pues no En el nivel 1 voy a ir No sé si puedo ir con él La verdad Todo es cuestión de probar Mira por aquí hay bichos Uff Bueno da igual Son zombies O sea que van a ir lentos Seguimos por aquí Seguimos por la costa Vamos por aquí Por la playa Aquí está Vamos a matar A ver Intentar matarlo Recuperamos un poco Volvemos a la carga Recuperamos Volvemos a la carga Recuperamos Volvemos a la carga Recuperamos Volvemos a la carga Y ahora darle A Pablo seco Ahí Toma Uff Intocerolo Tío Volvemos un poco Recuperamos Ahora da Bueno Tenemos algunas Tendremos Cuidado que nos puede matar Que somos nivel 1 aún Volvemos un poco Mierda zombie Vamos Ahí está Perfecto Y tú me vas a morir Por esto Toma Ábreme la puerta Muchas gracias Es para no matarlos A todos Que voy ahí Que si no se me va la cabeza Y empiezo a matar a todo Dios Vamos a hablar con este Directamente Que es el que nos da la recompensa Y esta es la que cogemos antes Pues cogemos este De recompensa Hasta luego Vamos a la lijo Metemos la gema aquí Exit to lock screen Loggeamos Es este Si Adiós Lo borramos Entramos con nuestro Monje Con nuestro monje Con nuestro templario Vamos a la lijo Y aquí tenemos Nuestra segunda gema Y vas haciendo eso O sea Haces un tercer Templario Haces la misma misión Y eliges la otra gema Y ya tienes las tres Disponibles Las tres de la primera misión Y nada Es Esto es el El truquillo El consejo que doy Para tener muchas habilidades Desde el principio Y nada Espero que os guste Un saludo Y hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver